Catalogado como un centro cultural a la altura de los mejores de América, fueron los elogios dados por la ministra de Cultura en su visita al Centro Cultural Guillermo Barney Materón. Creo que el esfuerzo que ha hecho Palmira y que han hecho los palmiranos en torno a la recuperación del Centro Cultural Materón es de la mayor importancia. Ya tienen un lugar tecnológicamente adecuado que permitirá la visibilización de los artistas de la ciudad y también confrontar sus propias experiencias con lo que pasa en el país y con artistas internacionales. El apoyo que vamos a tener de la ministra es de varios aspectos. Nos va a dotar las dos bibliotecas, los muebles los entregó Manuelita, los gestionamos con Manuelita y la dotación de las dos bibliotecas como tal van a ser por parte del ministerio. La programación para la inauguración va a ser gestionada y financiada por el ministerio, no solamente en un día, el día puntual en que venga el presidente, sino durante una semana entera. Aquí caben cerca a 400 personas, por lo tanto necesitamos tener una programación durante mucho tiempo, muchos días, para que la mayor cantidad de palmiranos vengan a este centro cultural y lo conozcan. La ministra se comprometió con una serie de actividades para la inauguración del Centro Cultural Guillermo Barney Materón. Vamos a trabajar en el evento inaugural del teatro, vamos a tener una semana de programación en el teatro, de manera que todos los palmiranos puedan ver qué es lo que está el teatro en capacidad de mostrar en el mundo de las artes representativas y adicionalmente una exposición del Museo Nacional de Colombia para la sala de exposiciones del centro. A la fecha el Ministerio de Cultura ha invertido más de 100 mil millones de pesos en el departamento. Gracias. 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 Gracias.